Voy a dejar ya como terminado esta parte, voy a detener lo que es pues como invertirle más tiempo aquí a la oscuraria porque he notado que se me ha estancado bastante pero bastante la ballestera y la idea de llevar la ballestera a un nivel de 120 Hola amigos y amigas sean bienvenidos una vez más a Universo Mir 4 Hoy vamos con el día octavo de oscuraria Días un poco con tropiezos, hemos llegado aquí a justas No ha sido tan fluido como fue lo que es la ballestera Al fin y al cabo a este personaje lo afectó mucho pues el ser alterno lo afecta bastante esa parte ya que los recursos que pues ha llevado recogiendo pues todos han sido pasados a lo que es la ballestera y pues tiene bastante potencial estancado por eso mismo A la final es una alterna Aunque he realizado lo que es la Sima Inespray cuadro mágico solita, independiente los recursos siguen siendo un poco pues escasos para ella Este personaje oscuraria es muy interesante Me gusta bastante, me gusta lo que es sobre todo sus interacciones, sus habilidades y tiene bastante potencial, también es muy fuerte Lo que no me gusta es en la cuestión del uno contra uno Es muy débil Cuando ya es un grupo, cuando ya desgrupa la guerra ya se vuelve más fuerte porque pues sus cadenas que es una de las habilidades más importantes la cadena de sangre es muy importante despegarle la mayor cantidad de enemigos para que así se reduzcan lo que son los tiempos de reactivación y también pues para ganar más sustain Pero mientras tanto uno contra uno toca pues equiparla muy bien Si miramos acá el equipo pues épico, épico solo hay esta parte acá Tengo para fabricar todos estos en épicos pero estoy buscando lo que es el legendario así que el avance que pueda mostrar en desarrollo de equipo épico es muy poco porque lo que estoy buscando es crear material legendario y va a tomar bastante tiempo Aquí lo que corresponde al desarrollo de este ítem legendario es gestionar bien lo que es la parte del polvo brillante y esta parte de polvo brillante se gestiona bien fabricándolo a partir de los raros no de los inusuales sino a partir del grado raro así que lo que voy a hacer es comprar, seguir comprando esto en lo que es el mercado unificado y empezar a desarrollarlo desde acá para subirlo al legendario no sé cuánto pueda tardar pero allí vamos a hacer un legendario esto sería como la estrategia a realizar para crear un legendario para pasar esto a épico lo tengo realmente fácil está muy fácil para ponerlo todo en épico ya que todo está tier 4 tengo bastante piedritas de estas azules que me permiten subirlo a más 8 así que podría hacer el intento de subir esto a más 8 este a más 8 este a más 8 y así desarrollarlo a épico utilizar pues para el intercambio pero como no lo he hecho no le he mirado un avance significativo a lo que es el personaje en cuestión de las habilidades en grado 8 hay bastantes pero también pues falta casi la mitad en poderla pues desarrollar despertar a grado 8 ha estado un poco difícil la cuestión de los libros como las invocaciones de ellas se habían pasado todo a lo que es la principal es muy difícil pues poder como hacer en estos 8 días unas fichas de gran tamaño para intercambiarlas en la aldea espiritual y fabricar más libros eso pues ha quedado un poco difícil las habilidades pues van allí van más o menos pues para ser alterna va más o menos pero como si fuera un personaje principal no se desarrolló muy bien el día de hoy prácticamente solo pues de subirle poder al personaje sería en la parte de chill subir aquí esta parte vamos a completar este acá tengo también poquita energía y serían 30 puntos bueno iba a comprar acá algo en lo que es el codice ataque mágico pero como estoy haciendo las misiones de dominación no puedo entrar al mercado unificado igual vamos a dejarlo allí porque voy a dejarlo allí voy a dejar ya como terminado esta parte voy a a detener lo que es pues como invertirle más tiempo aquí a la oscuraria porque he notado que se me ha estancado bastante pero bastante la ballestera y la idea de llevar la ballestera a un nivel de 120 igualmente voy a seguirle trabajando obviamente les voy a ir mostrando también lo que es el avance de ella pero creo que ya vimos lo más importante que fue pues sus habilidades cómo funcionan cómo trabajarle en el codice a una oscuraria y ya la parte del equipo pues casi como todo personaje de DPS pues tocaría aumentar daño crítico y evasión de crítico en los equipos como lo más importante pero voy a seguirla manejando pues con un crecimiento de alterna el día de hoy pues solo subimos 30 puntos y así lo voy a mantener todos los días obviamente sin descuidarte que suba algo seguirla subiendo subiendo algo también pues trabajarle más a lo que es acá en conquista que no le pude trabajar mucho también también la parte de tiempo me afectó acá en minado pues hay unas misiones muy fáciles para revisar para subir conquista terminar también lo que es el maestro incomparable ya casi se termina faltan tres pergaminos estos dos por desbloquear y este pues que ya está desbloqueado y toca trabajar terminando esto pues también tenemos para subir conquista otra cosita para empezar a desarrollar también es acá en la parte de cheat hacer estos dos cheat finales de acá y empezar a trabajar también otra de las causas que yo miro pues que es como pues complicado pues a mí se me parece como tal vez no como complicado ni difícil sino como que entorpece el desarrollo de un personaje principal es que si se intenta trabajar o sacar adelante los dos personajes pues así como yo lo trabajo puede que a uno les facilite sacar adelante estos dos personajes como si fueran principales es muy difícil porque el oro pues simplemente toca destinarlo a los dos personajes y allí se vuelve pues como no sé como que siento que se entorpecen los procesos inicié jugando con un solo personaje y así lo mantuve por un gran tiempo y solo con el oro que hacía la ballestera podía pues como suplir las necesidades de ella pero como ya se va avanzando sobre todo lo que es el códice el desarrollar equipo inusual a más 8 es un poco difícil así que lo mejor es comprarlo es allí donde entra el juego el oro ese oro pues lo que hago ahora sí es pasarlo de la alterna a lo que es el principal para poder comprar equipo ese equipo pues como ya vimos el ataque físico pues da bastante poder y también aumenta también el poder de la ballestera y necesitamos subir ese códice si trabajo solo con el oro de la ballestera pues realmente se afecta a lo que es la subida de poder de ella la cual pues es la principal la principal que tiene que ser fuerte para poder defender a su alterno porque esa es otra de las cosas me han cogido los personajes de saco de boxeo y pues prácticamente no tengo ningún personaje fuerte recordemos que en la ballestera en los 15 días que realizamos recolectamos cerca de 9000 K de poder en esos 15 días acá con oscuraria en 8 días recolectamos 5000 K de poder pero ya porque tenía bastante combinaciones sobre todo para realizar en libros y pudimos mejorar habilidades también le ayudó lo que es su espíritu épico y tesoros que salieron por ahí bastante buenos pero ya ahí fue en cambio en la ballestera fue muy poco lo que realizamos en cuestión de espíritus en tesoros solamente fue la parte de invocaciones invocaciones y jefe de cima inesperada porque allí se recolectan bastante fichas para libros para hacer esto material esas cajas de material de dragón azul para intercambiarlo por polvo brillante y bueno en fin se avanza bastante porque recolectaba bastante recursos y esto entorpeció eso no sé si me hago entender como digo no quiero ser pesimista si hay personas que tengan la habilidad de trabajar con dos personajes para ser los principales pues bien por ellos mientras tanto la idea del plan ahora es tener parte subir la ballestera a un nivel de 120 un máximo de poder pues interesante que puede hacerle presentarla lograrla vender saber que cuál es ese proceso de presentar y vender y ya empezar a ir a trabajar solo con lo que es oscuraria y oscuraria trabajarle ya con otro alterno este sería como el plan que voy a realizar así que dedico por terminado esta serie de lo que es oscuraria como les indiqué ya está pues como en los videos de estos ocho días lo más importante a trabajar en los personajes que trabajen de oscuraria en el video creo que fue el video del día 2 está muy explicado lo que son sus habilidades sus bonus sus estadísticas principales como trabajarle el códice que sería como el resumen de estos ocho días voy a sacar pedazos más importantes de toda esta serie para poder serlos como resumir porque a veces son como muy largos los videos y se pierde bastante información así que lo voy a consolidar en videos más cortos tal vez más fáciles de digerir de ver de observar y apreciar y allí ya vamos aplicando otras bambalinas aquellos conceptos que me puedan compartir ustedes por medio de los comentarios muy interesante esta serie en realidad es muy interesante pero vamos en definitiva por el nivel 120 en la ballestera vamos a seguir realizando guías de los demás personajes aquí en el canal para irlos comprendiendo y también saber cómo pelearles a todos los personajes saber equiparnos aprender más de las habilidades de todos los personajes para sí mismo pues poderle hacerles como un counter quiero agradecerles el apoyo que ha recibido la serie de Oscuraria no fue tanto como la ballestera eso demuestra que no sé que como que el personaje no es de tanto interés de igual forma agradezco cada uno de sus comentarios esos likes esas visualizaciones todo todo sirve y las suscripciones que también obviamente van por esta parte pero tampoco es que se vaya a quedar en el video vamos a seguirla trabajando todo va quedando en una lista de reproducción así que en la lista de reproducción de Oscuraria va a ir quedando todo el contenido de Oscuraria tal vez ya no va a avanzar tanto como pensé porque si pensé llevarla más o menos a unos 160k pero estoy seguro que se me va a entorpecer el crecimiento de la ballestera porque así se ha dado no le he puesto mucho cuidado y estoy descuidando pues tal vez donde más podemos obtener como poder un beneficio ya que estamos en clanes dominantes para poder acceder a eventos de más poder y conocer más de este mundo y universo de Mir 4 y eso es todo damos por terminado esta serie de Oscuraria sería como un poquito entorpecida pero es una serie como recorrida cosas importantes que vayan saliendo o descubriendo yo del personaje pues en la lista de reproducción lo iré asuntando así que asegúrate de suscribirte activar notificaciones para que no te pierdas ese tipo de contenido también te hago la invitación a que me apoyes con un like con el compartir y también el seguirme en el canal de whatsapp arroba universo mir 4 donde pues pero poderles notificar en algún momento tipos de eventos y diferentes eventos que voy a realizar en el transcurso del crecimiento del canal llegamos a los mil suscriptores pues hacemos un evento un poco más grande mientras tanto solamente pues suscríbase en allí voy a tratar de irle compartiendo como algo de valor allá al grupo para también incentivarlos porque está un poco olvidado muchas gracias nuevamente por el apoyo gracias por apoyar este tipo de contenido por aportarme también con su conocimiento sus comentarios y nos vemos en el siguiente video chao chao Gracias por ver el video.